muy buenas en un nuevo vídeo de regular show esta vez tengo que decir que estoy atascado me queda atascado en el jefe vamos a darle y vais a ver qué jefe es no sé qué tengo que hacer así que en este vídeo os pido ayuda por los que estéis viendo el vídeo estoy buscando por internet tampoco veo nada de cómo pasármelo es un jefe jodidillo porque no sé ni cómo hacerle daño lo vais a ver ahora es el jefe del nivel 4 que me ha llegado pero me es imposible pasármelo y por no malgastar vidas que ya malgastó unas cuantas vamos a continuar vale estábamos ahí y yo aquí al jefe para el nivel 3 mejor dicho tengo 25 vidas voy a perder una hora pero a ver si me ayudáis para saber cómo cargarme les un puñetero robot primero empieza con el ataque este que va a hacer ahora si me pongo aquí no me hace nada imagino que voy a subir arriba pero no sé cómo por qué vale lanza eso ahora desaparece va a caer algún sitio que haya ahí por ejemplo y me cago en medio y cambian las colchonetas pero que no sé cómo darle porque me subo encima de él y no le hago nada tampoco primero que me sí pero no sé subirme arriba es este que va a saldar ah vale mira cuenta que puedo aplicar con la puta tienes que tirarle la silla y esto no sé para qué vale 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 creo que ya con el asunto porque he visto que me podía cambiar para cambiar para cambiar para cambiar a ver a dónde va a saltar de las colchonetas ahí no pues a ver me cago en todo jaja ya te entiendes o qué mierda pero me ha dado vale si ya sé cómo va me he dicho que te cambiase y estaba yo atascado no cambiase no es que no sabía yo que dando el doble salto tengo que aguantar no lo rompe él es cuando caiga él cambia las colchonetas va a caer tengo que ver dónde caen las colchonetas y dónde cae él y le he dado ahora es cuando me cago en tu puta vida ah tienes que estar más pendiente de lo que dispara él que de lo que me cae ya te digo cuando empiezas a sacar el rayo cósmico ese tengo que ponerme detrás de él para que no me vea cuando saque este rayo me tengo que poner detrás de él o muy alejado porque es que atraviesa todo vale a ver va a caer eso no me preocupa espérate no eso tengo que ver tengo que saber dónde cae allí a ver tengo que tirar el sofá corre toma hijo puta no puedo tirarle nada más cuidado que cae ahí toma hijo puta hay que darle que no le de tiempo a disparar a ver que cae toma hijo puta eh que es eso que hago la puta toma hijo puta eh eh me cago en 10 es que la bola es que está cabreado por eso te ha tirado la bola si pero no desaparece la bola ni disparando ah chaval con lo bien que le he llevado eh el truco está en hacer esto y si tiro esto ahora mismo no hacemos nada ah vale mira si rompo esa mierda ah vale 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 a ver dónde va a caer primero allí allí toma hijo puta toma hijo puta toma hijo puta mierda 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 ya me tiré una bola ¿por qué no le rompo con esto? no no vale de nada toma hijo puta joder ¿por qué siempre mira a ese lado macho? estoy jodido estoy jodido tengo una suerte vamos a ver toma 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 así que se me ha vuelto esto capullo vale me he dado cuenta me he cago en todo que mal quiero probar otra cosa y no me ha salido puedo esconderme debajo si me tiran las bolas esas y hacer círculos ¿sabes? ir por aquí así venga salta a ver eh ¿dónde caes? vamos a intentarlo hacerlo bien toma toma eh que le he dado aquí me da por el sofá el sofá toma hijo puta cuidado no te pongas ahí coño mierda corre tengo una idea tengo una idea mierda puta madre cuidado cuidado que va a tener ah lo sabía lo sabía corre escondete aquí escondete escondete me cago un 10 no 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 mierda me han encerrado tío chaval que dificil no es dificil pero la puta bola es lo que me joda a mi toma no te jodido te jodido como no voy a dejar que me la lance por si me la lanza es cuando cae toma 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 ti eh cuidado voy a dejar una bola de mierda toma tengo que esconder aquí debajo no me da 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 toma hijo puta madre mía chaval pero que dificil este me va a costar la vida me va a costar toma te jodido el minyak suese mierda me voy a esconder no 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 mierda me voy a esconder mierda me voy a esconder pollas yo me escondo abajo y cuando me voy a tirar polla no me da me voy a dar me voy a colocar la cámara bien Dios ya que tengo el tema aquí toma 16 vidas macho me está a ver dónde te caes capullón corre 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 que te tiro una bola de mierda toma que ha hecho va a saltar pero no sé dónde va a saltar lámpara mesa 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 que más aplauda no le he hecho sin legao legao corre coño quítate uff no salta 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 capón capullo al último joder es que cuando ya tiene la mierda se ha puesto ya no puedo entender Dios es que no me da tiempo macho mira que dónde vas a caer capullón mesa que más aplauda hay esto pa ti cuidao cuidao a ver dónde cae mesa que más aplauda pero si es que la ha lanzado la ha lanzado que me cae me lo he dicho puta 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 cabrón cabrón me va a dar me va a dar mierda muere ya toma menos mal ya está que suerte me ha costado menos que antes no parece que los dos toques le he dado no tres toques le he dado eso sí te ha costado joder estás quedado con 15 vidas joder no pero me lo he pasado que no sabía cómo hacerlo vale pues dejo aquí el vídeo que me he pasado el jefe del nivel 3 ya nos pido ayuda que lo he descubierto y nada para el próximo vamos a ver dónde vamos hostia a las obras nivel 4 de 1 así que nada os dejo y hasta un próximo vídeo hasta luego chau